Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Román Berú de 2 Y bueno pues, yo no estoy muy acostumbrado a hacer este tipo de videoblogs, vale Lo único que, bueno, cada uno tiene su manera de hacerlos, ¿no? Mira, ahora soy streamo, ¿sabes? Ah no, que me streameando, bueno, da igual Esto es que, lo que quería deciros es que me ha llegado una cartita, ¿vale? De la network con la que estoy yo, ¿vale? Que se llama DB Mobile Y la verdad es que, bueno, dejaré en la descripción, ¿vale? Un link por si, bueno Por si alguien quiere solicitar entrar en Divimob, pues, pues mira, yo La verdad es que el trato que he recibido hasta ahora ha sido espectacular, ¿vale? Yo, un saludo para Diego y para Cristina, pero bueno Ellos son los que mueven el tema, digamos, un poco en España, en español Ellos son españoles, ¿vale? O sea, la empresa es alemana, pero ellos son españoles Así es que, aunque estén en Berlín, a través de Skype, en perfecto castellano, vamos Os van a atender, os van a mimar, cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis Cualquier tipo de cosa, bueno, pues ellos os van a facilitar, pues, todo lo que es el canal, ¿vale? Y os darán consejitos para que, bueno, pues para que vaya Para que vuestro canal, pues, pueda crecer un poquito más, ¿vale? Yo antes estaba con otra network y llevo ya, pues, desde agosto, más o menos Medios de agosto llevo con Divi Moog y la verdad es que hasta ahora el trato es muy, muy bueno, ¿vale? Luego también deciros que, bueno, antes de nada, quería decir que, fijaros, me llegó esta carta de Divi Moog Con unos regalitos, ¿no? Mirad, esto, no sé exactamente lo que es, creo que es un tatuaje, ¿vale? Un tatuaje de estos de kit y pega, o como se llame Una bolsita, ¿vale? De Divi Moog, mirad, esta es la, este es el logo de la De la network, ¿vale? Divi Moog ¿Vale? Bueno, voy dejando por aquí esto Y oye, pues es un detalle, ¿vale? Porque, a ver qué network Yo nunca he oído que ninguna network haga este tipo de cositas, ¿vale? Que sí, que son chorradillas y tal, pero, joder, pues a mí por lo menos me ha hecho ilusión, ¿no? Porque, oye, una pulserita de, de Divi Moog también Y, bueno, unas, unas pegatinas aquí de Divi Moog Que seguro que, que colocaré en algún lado Y una camiseta, oye, joder, pues está muy bien Eh, decir que me la llevaré, la llevaré conmigo a, la llevaré conmigo a la Madrid Game Week esa ¿Vale? Que, que no sé exactamente cómo se pronuncia Sabéis que mi inglés no es para nada bueno, ¿vale? Pero, bueno, yo, la verdad es que estoy muy ilusionado, ¿vale? Porque, además, Diego vendrá desde Alemania Y, y estará, estará allí, así es que, pues podré conocerle Eh, podré conocer a, al amigo Chorli también, por supuesto Un gran youtuber, también a, a BunyTuber Espero que, que también podamos vernos todos por allí Y, bueno, y seguro que muchísima más gente Y yo espero que, no sé, pues que pueda venir mucha más gente, ¿vale? Sé que streamo, por ejemplo, pues no va a poder, pero, no sé Eh, a ver si se anima Rizel, no sé, bueno Igualmente, todo el que se pueda pasar por allí Bueno, pues por ahí estaremos el, el día 7, ¿vale? De, de este mes de, de noviembre Y, bueno, poquito más, poquito más, no sé Decir eso, ¿no? Pues agradecer a Divimove El trato que, que nos está dando Que si voy a, a la Madrid Green Week, pues seguramente, pues sea por ellos Eh, y bueno, y por las molestias que, que se toman Que la verdad es que, que eso, pues que son de agradecer Ah, también deciros Fijaros mi, mi camiseta Esta es una, bueno, camiseta El polo este Es un polo que me he hecho, eh, pues para ir allí Para ir a, a la, a la Madrid Green Week Y, bueno, pues por detrás También, pues, viene con el logo del canal Un poquito Y la verdad es que me ha salido muy bien de precio Y, y estoy muy contento con, con la chaquetita esta Y, nada más Y, bueno, y alguna cosita que luego más adelante Iré, iré enseñando, ¿vale? Cuando, cuando lleguemos a los 25.000 Pues me he hecho, me he hecho un regalo yo a mí mismo, ¿vale? Que, la verdad es que, que me gusta muchísimo Y os lo mostraré cuando, cuando llegue ese día, ¿vale? Pues nada más, chavales Simplemente quería deciros eso, ¿vale? Pues que, pues agradecer Es un poco un vídeo en agradecimiento a, a Divimove Y, para comentar que, bueno, pues que el día 7 de noviembre Así es que el día 8 El streaming que suelo hacer los viernes del día 8 No, no estaré, ¿vale? Así es que, bueno, así ya, de paso lo sabéis, ¿vale? Que el viernes día 8 no habrá streaming, ¿vale? Y, nada más, chavales Yo ya me despido Un poquito Y adiós, adiós El RM en B9B2 Esto es rap, solo rap Mi flamen con hip hop Rapeando y soltando Hasta quedarme sin voz En esto de los tutoriales Sabes que el Remsi es el dios Se llama estilo Y esto es arte verbal El Rem es increíble No hay nada que mejorar Él es bueno en YouTube Como yo en el rap Si no sabes lo que significa Él te hace un tutorial Empezó desde abajo Fue creciendo sin parar Y ahora soy el canal de FIFA A nivel internacional Sí, amigo Es fácil de comprender Gracias a un youtuber Él se dio a conocer Es una chica de FIFA La verdad está genial A ver si tenéis un rato Y os pasáis por su canal Todos sabemos Que él Sí tiene estilo Después de una troleada Se conocieron él y streamo Dos personajes Son muy grandes La verdad Poco a poco Y ahora tienen una bonita amistad Es lo que tiene Son dos tíos de cojones Pasaros por aquí Territo yo de jugones Fiel a sus amigos Siempre con ellos activo Tenemos a Darro con mapas de FIFA El más creativo La verdad Su canal Es más bien súper creativo Si quieres lío con él Métete con el recreativo También tenemos a Kiki Alegría y su pasión Si sube vídeos a YouTube Es solo por diversión La verdad es que en simpatía El Kiki a todos os gana Lo único malo Es que es bastante azulgrana No pasa nada Esto no depende de colores Lo que importa Es que somos Una gente de cojones Está Josito Un chaval espectacular No os amijanáis Las risas que con él Os podéis echar Es un buen tío En los streaming es la joya Pero no es como largo A él no se le va la olla Luego está Mateo Jugando al pro espectacular Meteros en su canal A ver si le podéis ganar ¿Qué decir de él? Sí Pues es un buen tío Además siente pasión Por el Z de D O el Gran Rizal Comentando es el mejor Y os funde manual Al FIFA y al Pro Comentando el Rizal Me han dicho que es el dios En un año de presentador De las noticias en la 2 Neo FIFA Un canal con mucho esmero Te convierte el FIFA En una peli de vaqueros En serio tío Películas como Almodóvar Le han nominado ya Para 400 Goyas El Chorli tiro Un hombre con mucho talento Es el primero en enterarse De todos los eventos No te preocupes Se lo sabe todo entero Si se te ha olvidado Él te dice cuando sale un juego Por último entre yo Y ahora no sé qué contar Bueno, mejor Me pongo a reggaetonear Ni de coña Gracias Rem Por dejarme participar A streamo también Pues él me dejó entrar Yo soy el Lope Especialista en hacer rap Y si os aburrís mucho Pásaros por mi canal Este rap termina Se me sube la autoestima Si te duele la cabeza Tómate una aspirina Empezó con vídeos en su casa De cocina Y ahora con 20.000 subs El Rem está en la cima